La gente le fascina, lo piden a donde vas Un tema más, un tema más Los grandotes y chiquillos lo piden para bailar Un tema más, uno ya lo baila Un tema más, un tema más, un tema más Días, días ¡Eh! 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 ¡Ludy Milita! ¡Ludy Milita! ¡Ludy Milita! ¡Uh! ¡Uh! Y ahora presento a Dazi! ¡Dazi Acuña! ¡Bien! ¡Eso, morocos! ¡Sigue vivo! Coger los luces de la piñata Y ¡pum! Vean nomás qué piñatón ¡Dale! ¡Listo! ¡Estamos listos! ¡Sale! ¿Eso es el futuro ahorita del show? ¿Y ahora yo también? ¡Claro! ¿Ahí estamos todos? ¡Sí! ¡Qué pa! ¿Y qué? Cuando ocupes una mamá también aquí está ¡Ay! A ver, dame una mamá a mí